Con este disco se unificaron todas las giras y bueno, en un mismo mes estaba presentando en dos países el mismo disco y casi en cuatro meses lo presenté en toda Latinoamérica consecutivos. ¿Y la familia cómo va avanzando ese proceso? Mi familia es la música. Mi familia es la música, los instrumentos, los músicos. Yo no extraño porque lo que extrañaría sería estar fuera del contacto de esos, de los escenarios. No, no significa, no me pregunto. ¿Cuándo se puede? ¿De qué partemos? Yo creo que es una experiencia en tiempo real y es como una... Estás lanzado ahí al escenario y tenés que sacudir, y es la parte más divertida de todas, vos ahí sacudís todo, porque no necesitas ser perfecto, necesitas conmover, que es otra cosa. No importa la perfección en el escenario, cuando buscas la perfección es que no estás entendiendo nada. El otro día, Calamaro nos llamó por teléfono después de la segunda parte, y nos dijo una frase re linda, que es, supe que tuvieron al público en el puño. Y es re lindo eso, es una frase, una gran frase que me enseñó Andrés, ¿no? Y es buena, es eso, es sentir la vibración de la gente a un nivel casi táctico. Hacerte hueco pita, probar tu galletita, con toda devoción. Luchaste, brillaste, ¿cuál es? Luchaste. Fueron los primeros en tomar muy en serio todo lo que era la puesta, la vestimenta, lo que llegué muchas veces, bancándose críticas, a la que ustedes se cagaban de risa porque se notaba. Y eso es bastante natural nosotros, porque tampoco le damos, nosotros en nuestra particularidad no le damos importancia. Pero es notorio que para todos tiene una importancia, porque nosotros lo pensamos que, bueno, yo crecí, escuchando rock, entre el 70 y el 80, donde hasta mitad del 85, mi etapa más influencial de la vida, donde las bandas tenían, no se parecían a la gente real. Keys, por ahí. Keys, los Sex Pistols. Entonces a mí me fascinaba, de chicos, decía, yo quiero tener una banda que la gente después no sepa cómo soy. Claro. Que sea un, es decir, que en el escenario eso es una especie de, como no sé, como los héroes, como un personaje de un cómic, como una, no, un, es un carácter de un personaje, pero eso es una actitud de look. Claro, voy a ver. Es decir, no es, no es una forma de vida. Creo que representa una forma de engaño, más que nada.